Bueno, les voy a mostrar la diferencia entre unos implantes normales y unos implantes ergonómics de la misma marca. La diferencia, la verdad, es que uno es mucho más viscoelástico y esto se traduce en que va a tener una mejor palpación, se va a ver mucho más natural, se va a adaptar muchísimo mejor al cuerpo, obviamente, del implante ergonómics. Entonces vamos a hacerle una prueba de estiramiento. La prueba de estiramiento, vamos a estirar este implante que no es ergonómics y este implante que es ergonómics. Vamos a medir aquí en la regla para que ustedes vean qué tanta elasticidad tienen estos implantes. Entonces, primero, este implante es el implante normal, este no es ergonómics. Y lo estiramos al máximo del 0 y máximo llegamos al 21, ¿verdad? Repitamos, 0. En cambio, el implante ergonómics, con menos fuerza, pasamos las medidas de toda la regla que son más de 30. Por esto es que son mucho más suaves y se sienten y se ven muchísimo más naturales en el cuerpo.